Cuando aquí nos juntamos ya hace muchos años, Juanjo, a ser la primera colonia de adultos mayor, había un silencio, ¿te acuerdas? Todos, cada uno en su lugar, se miraban feo, los varones estaban ahí como diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Las chicas decían, ¿qué van a hacer? Ahora las tienen con esto, como siempre. Después de tantos veranos, y hoy, especialmente hoy, que estamos haciendo la colonia de invierno, que es algo nuevo, que nos permite la municipalidad poder hacer esta experiencia maravillosa, que chicos, ya les digo, va a ser una experiencia que se van a morir. Chicos, que estamos aquí otra vez, y las escucho hablar, y comunicarse entre ustedes, y escuchar sonrisas, risas y chistes entre ustedes, significa que hemos hecho un proceso maravilloso, un proceso maravilloso humano, relacional, de comunicación, que es tan, tan saludable a esta, nuestra edad. Ustedes no tienen idea lo que significa para nuestra reserva cognitiva, esto de las relaciones, esto de sentirnos felices y poder intercambiar con el otro, además de todo lo que se ve en el equipo organizado. Bueno, por otro lado, bueno, Juanjo, qué sé yo, hoy decía, siempre yo pienso, digo, qué palabras le puedo decir a usted, y qué le puedo decir a Juanjo, y yo ya casi te diría que somos un equipo, somos un equipo de trabajo, porque tenemos una sorpresa para darle a San Carlos Entero, una sorpresa que realmente nos va a posicionar al CET y a San Carlos Centro como únicos, en el interior, por lo menos del departamento de las colonias, únicos, y los mejores de la provincia de Santa Fe, una sorpresa que si Dios quiere pronto se van a enterar, que no tiene que ver nada con ustedes, sino que tiene que ver con muchos temas, porque bueno, la municipalidad se ocupa de esto, de muchos temas, no está solamente abocado a un determinado sector, trabaja en todo. Entonces, bueno, es como que decirte, Juanjo, es como que ya somos un equipo, donde nos sentamos en la mesa, y él me dice su inquietud, y yo le digo las mías, siempre ganan las mías, porque bueno, por si chicas son más grandes, y él es muy creativo, él y su equipo Alejandro son dos seres muy creativos, pero bueno, yo soy un poquito más porque soy mayor, y nos ponemos a trabajar en distintos temas, entonces, hoy, la exclusividad son ustedes, un sector, un sector de San Carlos, cada vez más numeroso, que eso es lo más importante, porque esto, se fue haciendo, colonia tras colonia, es como que, desde la municipalidad, no hicieron, súper alarde, dale, dale, no, vieron que abrieron la inscripción nada más, y al día de hoy, tengo una que no se animó a venir, que le dije que ya puede venir el miércoles que viene, o el lunes, el lunes, el lunes que viene, y bueno, cada vez se sumaron más, y bueno, la idea es aprovechar este mes de agosto, a full, moviendo las neuronas, moviendo la cabeza, tratando de ser creativas, tratando de poner en acción este cuerpo, que es tan necesario, para el bienestar, este bienestar que tanto buscamos, a esta edad, ¿no? Este bienestar, que nos dejen de doler los huesos, la cintura, que nos dejen de comer, los pensamientos, y todas esas cosas, entonces, ustedes eligieron el buen camino, que es arrancar con esto, y yo sinceramente les digo, sin la municipalidad, no lo ponemos, no lo podríamos hacer, porque esto tiene un gasto, tiene una inversión, tiene un trabajo profesional, muy interesante, y reconozco, y agradezco, y lo voy a hacer eternamente, que la compensación municipal, siempre, es con creces, al gasto que tenemos.